El nombre de México está en alto en el Foro Internacional del Transporte en Leipzig. México tiene la presidencia de este, que se lleva a cabo desde el centro de congresos de esa ciudad alemana. El evento tiene el lema en su edición 2017, de Cumbre, la gobernanza en el transporte. Yo creo que si se fijaron en México y fue seleccionado para ese efecto, si fue votado por unanimidad, es porque se sabe más que lo hayamos promovido de la gran tarea que está haciendo en materia de inversión. El nuevo aeropuerto, los nuevos aeropuertos, el de Cancún, que también está desarrollándose de manera muy buena, las nuevas terminales que estamos construyendo en México, sobre todo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el tercer aeropuerto más grande de México. Fundamentalmente es un intercambio que nos conviene más a nosotros sobre puertos. O sea, ellos tienen en un momento dado tecnologías muy avanzadas de manejo por conducto de sus canales de mercancías, por conducto de sus canales de los bienes que produce Alemania, que es un gran productor y exportador de bienes. El secretario Ruiz Esparza y el ministro alemán de Transporte, Alexander Dobrindt, firmaron un memorándum de entendimiento sobre puertos. La firma se llevó a cabo en el pabellón del Ministerio Alemán de Transportes en el foro. El foro anual congrega a ministros de todas las regiones del mundo que se reúnen para informar sobre los adelantos tecnológicos en sus países, en los campos del transporte y las comunicaciones, para conocer lo que se está haciendo en ese terreno en la comunidad internacional y para detectar las tendencias que se están gestando en esa materia. Creo que México hasta este momento está tratando de actualizarse en todo lo que es en un momento dado telecomunicación y infraestructura. Pero creo que necesitamos empezar a ver hacia adelante, necesitamos empezar a ver una mejor regulación para el transporte. Si en un momento dado Alemania quiere invertir en más vuelos a México, que también hablamos de la renovación del convenio bilateral a ELO, o si quiere un momento tener terminales en México para poder generar un mayor comercio, bienvenidos. El foro se lleva a cabo con la conducción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.